Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su permanencia en esta capacitación sobre la Guía de Gobierno Abierto 2017. Para continuar, escucharemos las palabras introductorias del Maestro Francisco Álvarez Córdoba, Director General de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Muchas gracias a todas ustedes por asistir a este evento. Gracias a la Secretaría de la Función Pública por la disposición y el trabajo que hemos desarrollado a la titular de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, Alejandra Rascón, que además, bueno, hemos sido colegas en muchas batallas por la apertura institucional. También felicidades por tu nuevo encargo, Alejandra. Muchas gracias. Sé que lo vas a hacer muy bien. Voy a poner todo mi empeño. Así será. Y a ustedes, titulares de las Unidades de Transparencia y titulares también de los órganos internos de control. El tema que traemos, bueno, pues es introductorio a la Guía de Gobierno Abierto 2017 que se presenta el día de hoy. Y, bueno, he preparado una pequeña presentación, si no tuvieran conveniente, para explicarles un poco de qué... Para explicarles un poco cuáles son los orígenes de esta guía de gobierno abierto. Comentarles cómo definimos gobierno abierto desde el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Hubo durante 2015 un proceso participativo en el que convergieron más de 300 actores sociales y expertos en la materia de transparencia, de gobierno abierto, acceso a la información, participación ciudadana y atención de cuentas, de más de cinco países, los cuales se dieron a la tarea de una serie de foros y de deliberaciones, de tratar de dilucidar un concepto unificado de gobierno abierto, siendo que este es un problema de la comunidad internacional y obviamente México no está exento de él, de tratar de unificar un concepto que además ya estaba establecido en la Ley General de Transparencia y que había visiones encontradas, incluso visiones diferentes de este concepto. Entonces, la idea consistió justamente en decir, bueno, al tenerlo ya nuestro marco normativo, un aporte de México como miembro también de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿cuál va a ser? Pues una apuesta conceptual y una apuesta práctica de lo que es gobierno abierto. Y se entiende como este modelo de gestión que implica el desarrollo de dos pilares fundamentales, la transparencia y la participación ciudadana. ¿Y la transparencia cómo? No sólo la transparencia proactiva, sino también aquellos elementos que buscan mejorar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, brindar información con calidad, pero se refiere también de ir pasando de componente a componente, es decir, de una transparencia reactiva que se acota al cumplimiento de la ley a una transparencia que además de hacer eso, se oriente a publicar información útil para mejorar la toma de decisiones de ciudadanos y de autoridades públicas. Y por otro lado, en su segunda dimensión, el tema de participación, que es cómo diversificamos los medios de participación con que cuentan los ciudadanos hoy en día para poder tener una incidencia real en las políticas públicas del gobierno o de las instituciones o sujetos obligados. Y esto es no sólo acotarnos a mecanismos de participación consultivos o de expresión de preferencia de los ciudadanos, sino también abrir aquellos espacios que permitan a los ciudadanos co-crear con la autoridad. No significa que la participación co-creativa sea la mejor, sino más bien aquella institución que es capaz de diversificar estos medios y tiene también mecanismos co-creativos, pero también tiene consultivos y es capaz de captar las demandas de la sociedad. En la medida en la que esta institución los diversifique, es en la medida en la que se va a considerar que tiene una participación diversa. Y como ustedes pueden ver en el cuadro que está en pantalla, se trata de lograr una institución abierta a través del desarrollo de estos dos componentes, hacia arriba en transparencia y hacia la derecha en participación. Siendo así, el modelo de gobierno abierto que se publicó en 2016 define al gobierno abierto como un modelo de gestión y producción de políticas públicas, en los cuales o a través de los cuales se busca la solución de problemas públicos, donde en este tipo de espacios también convergen la transparencia y la participación ciudadana en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. ¿Y esto qué quiere decir? La capacidad que tienen las instituciones para, como ya se ha dicho esta mañana, brindar información necesaria al ciudadano, que esta información sea consumida, pero también que sea capaz el ciudadano de participar activamente de la toma de decisiones. ¿Y de qué se trata esto también? Es visto como un modelo de gestión que debe orientarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a transformar realidades en lo federal, pero también en las comunidades y en los municipios, y finalmente también a recuperar la confianza perdida en las instituciones públicas. Esto, con los diversos temas que ustedes manejan, pues solo vienen aquí estos ejemplos, debe impactar justamente en mejorar algún servicio de salud, en mejorar algunos aspectos de la educación pública, oportunidades de empleo, seguridad pública, información útil para la toma de decisiones, etcétera. ¿Y dónde nos encontramos hoy en día en materia de gobierno abierto? Pues ustedes conocen este instrumento, que es la métrica de gobierno abierto, que busca medir en toda la tipología de sujetos obligados de la ley federal, de la ley general, perdón, cómo se encuentran las condiciones de apertura. ¿El ciudadano puede o no consumir información, obtener información que le sirva para su toma de decisiones? Desde la oferta que hace la institución hasta la demanda de esta información y también desde la oferta de mecanismos de participación hasta si los ciudadanos son capaces de activar uno de estos mecanismos de participación. Y los grandes hallazgos de la métrica son los que ustedes están viendo en pantalla. El pilar de transparencia a nivel nacional parte de una base sólida de acceso a la información donde se puede acceder a información vía una solicitud de información. Sirven, funcionan las estructuras creadas para ello. Sin embargo, el gran reto se encuentra en participación. Ustedes ven que el índice de gobierno abierto es punto 39 a nivel nacional, lo cual es muy bajo, pero en transparencia parece mucho mejor evaluado, lo cual no quiere decir que sea lo idóneo a la calificación que sacamos a nivel nacional. Pero que estamos dando pasos firmes frente a ello. Municipal, estatal y federal. Ustedes pueden ver aquí los diferentes índices y subíndices que componen este índice. Y es lo mismo y se repite. Transparencia va caminando, acceso a la información va caminando. La gran agenda pendiente en tema de transparencia también es no sólo cumplimiento de la ley, sino también datos abiertos y transparencia proactiva. Pero se repite el punto de el rezago que existe en los mecanismos de participación. La encuesta nacional del acceso a la información también señala que el 76 por ciento de los ciudadanos señalan que no tienen interés en consultar información. El 86 por ciento no consulta una página de internet del gobierno en el último año. Y bueno, la población de 18 años y más tiene poco interés en consultar esta información. Entonces, y además de que, como dice el segundo punto, no obtiene la información deseada. Y la mitad de las personas que buscan esta información no la consiguen en la primera oportunidad. Y entonces, habiendo dicho esto de manera conceptual y habiendo dicho esto también de cómo estamos, permítanme a ustedes platicarles cuál es la visión del INAI con respecto a la apertura gubernamental. Y es lograr que las instituciones o sujetos obligados del Estado mexicano sean más efectivos en su actuar, como un resultado o como una reacción a la incorporación que hagan de manera habitual en su gestión diaria de herramientas de participación y transparencia que les permitan fortalecer primero una relación con los ciudadanos, pero también que se materialice en una gestión gubernamental, una acción gubernamental mucho más responsiva, capaz de entender, pero sobre todo atender las demandas de los ciudadanos. Obviamente que estos resultados puedan ser medidos a lo largo del tiempo, para eso es la métrica de gobierno abierto. Y tres objetivos planteados. Políticas públicas basadas en participación ciudadana, es decir, no sólo hacer políticas gubernamentales, sino políticas verdaderamente públicas. Ir más allá del cumplimiento de la ley, a generar conocimiento público útil, que sirva para tomar decisiones informadas, tanto ciudadanos como autoridades. Y tres, que la rendición de cuentas asociada, o estos ambientes de los que hablábamos, en los cuales se circunscribe gobierno abierto, sea capaz de generar ambientes de rendición de cuentas y prevenir fenómenos o problemas públicos como la corrupción. Y aquí viene una reflexión importante para finalizar. Se saltó una diapositiva y es esto. La gran apuesta también de gobierno abierto debe ser no sólo solucionar problemas públicos, sino también dotar de capacidades tanto a ciudadanos como autoridades para que puedan justamente desarrollar los principios de gobierno abierto, que como una especie de efecto dominó, al final resulte en mejores servicios, mejor calidad gubernamental. Entonces, tenemos una ley general de transparencia que mandata en su artículo 59 la atribución de sujetos obligados y los órganos garantes nacionales, el nacional, perdón, y los estatales, de propiciar estos mecanismos de apertura. ¿Qué es apertura? Lo hemos estado diciendo, que hemos venido trabajando para desarrollar el concepto. De la ley general nos fuimos a la ley federal, que también retoma el concepto, y si no me equivoco, las 32 leyes de la República Mexicana retoman este concepto. A partir justamente de estas dos leyes surge este modelo de gobierno abierto y surge asociado a este también los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, de Transparencia Proactiva e Información de Interés Público, y se emiten dos políticas públicas nacionales, referenciales, de Transparencia Proactiva y de Gobierno Abierto. Y como ustedes saben, pues el INAI en su mandato, su atribución es trabajar con todos los sujetos obligados del ámbito federal, legislativo, judicial, órganos autónomos, sindicatos, partidos políticos y poder ejecutivo. El objetivo de esta colaboración, justamente en la que hoy estamos, es que podamos acompañar los procesos del Ejecutivo Federal para dotar de capacidades a todas las instituciones que lo componen para desarrollar estos principios. Más adelante en las sesiones del día de hoy van a ustedes a ver cómo se encuentra evaluado en la métrica de gobierno abierto el Ejecutivo Federal y surge la guía de gobierno abierto como un instrumento que busca aterrizar un concepto a la práctica, a la actividad cotidiana de las instituciones públicas. Por eso, como lo dijo la secretaria también, se compone de cuatro apartados y además de un apartado que yo le llamaría también de innovación, que nos va a permitir sentar las bases para que sea más común hablar de que el gobierno abierto está mucho más sólido en la administración pública federal en estas dos vertientes, transparencia y participación. Y finalizo con el comentario de la orientación de esta guía es hacia fortalecer capacidades, hacia permitir la diversificación de los medios de participación con los que cuenta el ciudadano para poder tener una incidencia real en política pública, pero sobre todo a ustedes y a nosotros como servidores públicos que nos permita, uno, entender un concepto, dos, no perdernos en el concepto que es gobierno abierto como algo etéreo, sino como algo práctico que nos sirve a nosotros en nuestras funciones día con día. Y que los servidores públicos ven un valor público agregado de actuar conforme a la apertura. Evidentemente existen muchos retos, pero lo que busca esta guía es sentar esas bases. Como ustedes saben, existe una colaboración estrecha del INAI con la Secretaría de la Función Pública, con la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental, y estaremos en conjunto acompañándolos a ustedes en esta implementación de esta guía, si tuvieran dudas, si tuvieran comentarios, seguramente ustedes vieron la guía y hay un universo acotado de sujetos obligados a los que se dirige, lo cual, dicho sea de paso, también no exime a los sujetos obligados de las responsabilidades que por normatividad tienen. Entonces, si bien está acotado un universo de sujetos obligados, es importante saber que todos tenemos que implementar este tipo de acciones. Incluso también el Instituto Nacional de Transparencia. Esta guía es armónica con los, uno, los lineamientos de transparencia proactiva, información de interés público del Sistema Nacional de Transparencia, y también con los lineamientos de Segove en materia de participación. Por lo tanto, su cumplimiento implica un cumplimiento de ambos instrumentos normativos. Por eso también la recomendación es a todas las instituciones que no se vean en el universo, háganlos, porque es una herramienta que a ustedes les facilita el cumplimiento de estos instrumentos novedosos. Entonces, nosotros también desde el INAI y en coordinación con la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental de Función Pública, nos ponemos a su disposición también por si requerirían alguna asistencia técnica, un acompañamiento permanente. Nosotros con mucho gusto lo podemos dar. Yo les agradezco mucho, en pantalla ven mis datos y ven los datos del director de Transparencia Proactiva del INAI y de la directora de Gobierno Abierto también del INAI, para si les es útil algún acompañamiento específico, pues nosotros con mucho gusto lo podemos hacer de la mano de Función Pública. Y eso es bien importante que ustedes lo tengan en el radar. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias Alejandra. Pues muchísimas gracias por tus palabras, gracias por la bienvenida. Somos efectivamente colegas de viejas batallas en las que hemos estado impulsando estos temas. Quiero agradecer de manera especial al comisionado Joel Salas por acompañarnos en esta sesión, así como al maestro Adrián Alcalá, que nos acompaña en del INAI junto con todo su equipo. Y agradecer también y de manera muy especial a ustedes, a los enlaces para esta guía de Gobierno Abierto que atendieron a la convocatoria y que hoy están representadas en este auditorio cerca de 100 instituciones de la Administración Pública Federal. Es para mí un enorme gusto estar aquí presentes en este auditorio con ustedes para hablar sobre esta guía de Gobierno Abierto. Gobierno Abierto hace referencia, sí, a un modelo de gobernanza en la que sus principios esenciales son el diálogo y la colaboración entre gobierno y sociedad. Se trata de un concepto relativamente nuevo, pero que se ha traducido rápidamente en acciones, prácticas y políticas por parte de gobiernos y sociedad civil. Esto implica poner a disposición de la ciudadanía más y mejor información pública, pero al mismo tiempo crear espacios de diálogo y de formulación de políticas públicas. Es necesario que estas dos vertientes, acceso a la información y participación ciudadana, se den siempre de manera conjunta, que encuentren espacios de convergencia para que entonces se potencialicen. Llevo tiempo en estos temas, cuando recién ingresé a la Secretaría de Desarrollo Social, me presentaron una caja con muchísimos folders que era la guía de Contraloría Social de Solidaridad. Eso pues lleva tiempo ya. Y Gobierno Abierto es relativamente nuevo. Empezamos en el 2011, efectivamente, cuando México es de los países fundadores de la Alianza por el Gobierno Abierto. Acceso a la información, México a partir del 2002 también empieza a impulsar de manera muy importante a nivel global los temas. Y esta guía busca entrelazar todos estos conceptos que ustedes desde sus espacios, algunos temas les parecerán nuevos, otros ya vienen arrastrando. Pero ¿cómo hacemos que esto, que desde Solidaridad, en el que decíamos a los beneficiarios, involúqurense, empiecen a participar? Y ahora que decimos Gobierno Abierto y transparencia proactiva, ¿cómo conectamos para que esto efectivamente cambie la realidad de la gente? Para que sus servicios sean más efectivos, para que ellos sientan que tienen capacidad de incidir en políticas públicas a través de información valiosa que el Gobierno pone a su disposición. Como es de su conocimiento, el 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que tiene por objeto emitir las disposiciones generales en materia de archivos y de gobierno abierto para la Administración Pública Federal. De este deriva la guía. Y en este contexto, la Secretaría de la Función Pública tiene la atribución de definir la política de gobierno abierto para la Administración Pública Federal a través de la UPAXI como una instancia articuladora y facilitadora del diálogo y trabajo colaborativo. La guía que hoy presentamos es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Gobernación y el INAI. Esta guía busca armonizar también los lineamientos de transparencia proactiva, como bien lo señalaba Paco, así como los lineamientos de mecanismos de participación ciudadana publicados por la Secretaría de Gobernación en agosto de este año. El día de hoy están presentes cerca de 235 servidores públicos. Agradecemos que nos acompañen en este evento de presentación como responsables de llevar a cabo estas actividades. Sabemos que muchos de ustedes enfrentan resistencias al interior de sus dependencias para impulsar conceptos y proyectos innovadores. Quiero reconocer este esfuerzo porque dedican su empeño y su tiempo para impulsar acciones en cada uno de sus espacios que buscan transformar la realidad de nuestro país. Si bien desde la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional impulsamos y apoyamos esta agenda, este esfuerzo sería imposible de lograr y el alcance y el impacto no se alcanzaría sin el apoyo de todos ustedes. Sobre la guía quería comentarles, establece criterios mínimos, ya se ha hablado, voy a obviar el tiempo que se divide en cuatro rubros, ahorita los vamos a desarrollar de manera concreta. Acceso a la información, transparencia proactiva, participación ciudadana y compromisos de gobierno abierto. Durante esta sesión vamos a hacer un análisis de cada uno de los apartados, pero también se van a presentar prácticas y casos destacados en cada uno de los apartados que pueden servirles a ustedes como referencia y se va a presentar el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional por parte del INAI y del portal Participa, que esta es la parte innovadora y es la parte de casos de éxito que pueden ustedes también ver como referente en el ejercicio de su trabajo. Por cuestiones de tiempo no habrá posibilidad de plantear preguntas durante las presentaciones, pero los responsables de cada apartado se quedarán un momento después de este evento para revisar algunas preguntas o dudas que pudieran surgir y también se pondrán a disposición de todos ustedes los datos de contacto para futuras consultas. Reitero el agradecimiento al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a la Secretaría de Gobernación por el trabajo conjunto en esta materia. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente las palabras del maestro Álvarez Córdoba y de la señora titular Alejandra Rascón Rodríguez. Daremos inicio ahora a las sesiones temáticas, mismas que esperamos sean muy provechosas para todas y todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio con el primero de los temas de la guía, que es el de acceso a la información. Para este tema nos acompaña el licenciado Gregorio Castillo, director general de Enlace con la Administración Pública Centralizada por parte del INAI, que nos va a exponer las prácticas del INAI respecto a este tema y su servidora Blanca Maínez. Soy el enlace para todos ustedes aquí en la Secretaría de la Función Pública, adscrita a la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional. Bueno, inicio con, como ustedes vieron en la guía, el tema de acceso a la información le compete, de acuerdo a la guía pues, a realizar a 10 instituciones. Estas instituciones se eligieron de acuerdo a las que tuvieron más solicitudes de información el año inmediato anterior. No significa que si ustedes desean realizar el ejercicio de manera voluntaria, no lo vayamos a aceptar. Por supuesto, los comentarios y el ejercicio de todos son bienvenidos. Y también, bueno, si ustedes deben de dar cumplimiento a otros compromisos en temas de acceso a la información, deberán de llevar a cabo las acciones necesarias para este cumplimiento. Pero en materia de la guía de gobierno abierto, serán el Instituto Mexicano de Seguro Social, Secretaría de Educación Pública, Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Quería comentarles que esta sesión está siendo grabada y entonces van a poder ustedes consultar en cualquier etapa de la sesión en el YouTube, YouTube me parece que se va a subir, de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, iniciamos con las fechas importantes, porque donde ha habido muchas dudas respecto a la guía es en las fechas y sobre todo en los formatos en los que deben de entregar dicha información. Lo primero que ya venció, que fue el 28 de julio, es la identificación de los enlaces de gobierno abierto en sus propias instituciones. Para el tema específico de acceso a la información, el enlace son los titulares de las unidades de transparencia. Entonces, si no nos hicieron llegar el enlace, bueno, nosotros sabemos con quién debemos de contactarnos. Después está la etapa de planeación, que vence mañana para el tema de acceso a la información, en donde, bueno, más adelante voy a mencionar exactamente el entregable que estamos esperando recibir. El 23 de octubre es el desarrollo del programa de trabajo que han establecido y para el 30 de noviembre es el informe final donde deberán de reportar sus avances y sus logros. Bueno, como les comentaba, el enlace de acceso a la información son los titulares de las unidades de transparencia. Y, bueno, veamos, el entregable de mañana. Lo que deben de hacer es establecer la meta de acceso a la información. Esta meta se compone de tres puntos importantes. El primero es la elaboración de un análisis de la atención de las solicitudes de acceso a la información. Este análisis es a través de un escrito libre. Ahorita en la siguiente lámina les voy a decir puntualmente qué debe de contener este escrito. Segundo punto es establecer la meta para mejorar la atención de las solicitudes. Esto se plasma en el anexo 5 que viene en la misma guía, pero que ahorita se los enseño por si tuvieran alguna duda. Y, por último, se desarrolla el proyecto de acceso a la información también plasmado en el anexo 5. Como primer punto de este escrito libre, deberán entregar la identificación de los días hábiles promedio que la institución tarda en las fases del proceso de solicitud de información. Es decir, de la recepción, el procesamiento y trámite de solicitudes, resolución, notificación de respuesta y entrega de información. Adicionalmente, identificar el proceso interno para responder las solicitudes de información, identificar los recursos humanos o tecnológicos con que cuenta la institución para dar atención a las solicitudes de información, identificar cualquier otra información relevante que nos sirva a nosotros para tener claro que la meta que proponen es alcanzable y también para conocer las condiciones de la institución porque muchas veces, al no saber la problemática con la que cuentan, pues no nos queda claro si la meta está bien establecida o no. Todos estos puntos son en un escrito libre, un Word y como ustedes decidan, van plasmando esta información. Esto es parte de lo que se entrega el día de mañana. En el documento de mañana también deben de establecer la meta para mejorar la atención de solicitudes de información. Como por ejemplo puede ser la disminución en los tiempos de respuesta, la calidad en las respuestas de las solicitudes de información o la disminución de recursos de revisión derivado de las solicitudes. Entonces, esto se plasma en el anexo 5 que viene en la propia guía. Y como tercer punto, en ese mismo anexo van a desarrollar las actividades, bueno, las van a plantear, las actividades que pretenden desarrollar para dar cumplimiento a la meta. Aquí van a establecer una hoja de ruta. Este es el anexo 5. Entonces, adicional al informe escrito, entregan este anexo 5, en donde establecen la meta y el objetivo y cuáles son las actividades necesarias para lograr la meta planteada. Enumeran cada una de las actividades, establecen la fecha en la que pretenden dar cumplimiento a cada una de ellas, la justificación de por qué consideran que esa actividad es necesaria para dar cumplimiento a la meta, un indicador de gestión por actividad. Esto puede ser muy sencillo, porque ha habido varias dudas de que si estamos esperando indicadores complejos o de resultados para las propias actividades y claramente no. Son indicadores de gestión, nada más que nos permitan identificar que efectivamente llevaron a cabo la actividad y cómo la midieron. Y por último, el medio de verificación. Es muy importante que establezcan claramente qué nos van a entregar para comprobar que se hizo la actividad, porque no solamente será mencionar el medio de verificación, sino que pediremos la evidencia del cumplimiento de la actividad. La segunda fecha, bueno, todo eso es para el día de mañana. Esperemos ya lo tengan casi listo. Si no, acuérdense que al final vamos a estar para atender dudas y puedan hacerlo en un día. La segunda actividad que vence el 23 de octubre es, bueno, llevar a cabo el plan definido y mostrarnos también en un escrito libre los avances. ¿Qué necesitamos principalmente en este escrito? Bueno, que establezcan obviamente la actividad que realizaron, la fecha en la que le dieron cumplimiento, pero aquí sí es muy importante que ya nos anexen la evidencia. O sea, el medio de verificación es muy importante para nosotros para así tener muy claro cuándo establecieron y de qué forma la actividad. Es escrito libre, como ustedes deseen presentarlo, pero sí que tenga la mayor cantidad de elementos posibles para que nosotros podamos analizar la información de ustedes. Este informe habrá que presentarlo el 23 de octubre. Y por último es el informe en donde se reportan los avances y logros de la meta. Aquí es importante, bueno, como dice la lámina, mostrar los resultados obtenidos en el plan de trabajo y el cumplimiento de la meta planteada. También es un escrito libre. Y aquí lo que necesitamos es que, digamos, redacten todo lo que pusieron en el anexo 5, o sea, la actividad realizada, la fecha en la que se completó la actividad, cuáles fueron los indicadores, los resultados alcanzados y una vez más, la evidencia de los medios de verificación. En la guía también verán un cuestionario, que es el anexo 2. El 30 de noviembre también necesitamos que nos envíen las respuestas a ese cuestionario. Ese cuestionario, evidentemente, ustedes lo van a hacer tal vez antes para poder establecer las metas de los diferentes componentes de la guía. Y nos van a ayudar a nosotros todas las respuestas del cuestionario, muchísimo identificar exactamente la problemática de cada institución y poderle dar como a cada uno dependiendo de sus circunstancias el manejo debido. No todas las instituciones tienen los mismos recursos humanos o tecnológicos o se enfrentan a las mismas problemáticas. Entonces, a través de este cuestionario nosotros podemos ver realmente el estado de la institución y así poder pues darle seguimiento a los resultados que nos hayan enviado. para cualquier duda que tengan relacionado bueno, a todo lo que dice la guía en el tema de acceso a la información estos son mis datos pueden llamarme sin problema a cualquier hora bueno, laboral. Pero como quiera aquí al finalizar las sesiones voy a estar por si tienen alguna duda específica no duden en contactarme de verdad estamos para servirles y apoyarles en este proceso porque bueno algunas de las actividades son nuevas y sobre todo si tienen dudas con los formatos también bienvenidos todos los comentarios. Bueno, a continuación el licenciado Gregorio nos presentará desde la óptica del INAE las prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias Blanca. Muy buenas tardes. De mano mi agradecimiento a la Secretaría de la Función Pública Alejandra y tu equipo Blanca. Agradezco a mi amigo Paco Álvarez que me permita coparticipar en esta actividad y con el permiso del Comisionado Salas pues daré inicio a mi exposición. Parto del punto de vista de la importancia de la unidad de transparencia lo decía ya en su intervención el Comisionado Salas la unidad de transparencia y eso porque me ha tocado a mí también ser titular de la unidad de enlace cuando antes eran unidades de enlace es un motor desarrollador al interior del sujeto obligado y me permitía agregar también la cara institucional en materia de transparencia hacia afuera hacia el ciudadano y en esta lógica del gobierno abierto pues ello implica evidentemente una participación ciudadana importante los cuatro puntos que aquí yo presento y pongo a consideración de ustedes tienen que ver precisamente con buenas prácticas a través de la unidad de transparencia del INAI la primera tiene que ver con marco normativo y a qué me refiero con ello si bien desde la base constitucional del derecho de acceso a la información que prevé el principio de máxima publicidad y toda una serie de conceptos que desde la reforma constitucional de 2007 ahora con la reforma de febrero de 2014 genera y establece todo lo que me permitieron denominar el régimen jurídico de transparencia en nuestro país de ahí se va desenvolviendo se va desarrollando en un efecto cascada en el orden normativo tenemos una ley general de transparencia una ley federal se nos ha establecido ya sea por parte del sistema nacional de transparencia o de las atribuciones de reguladoras del propio pleno del instituto pues una serie de instrumentos normativos por ejemplo procedimientos internos para la atención de solicitudes de información los lineamientos sobre la clasificación de la información en fin a pesar de tener todo este conjunto normativo que podríamos pensar por otro lado es más que suficiente para atender nuestras solicitudes de información tanto para dar acceso como en aquellos casos excepcionales generar un proceso clasificatorio de la información en la unidad de transparencia del INAI se previó crear un nivel más de normatividad que es el reglamento interno del comité de transparencia emisión que por cierto si tiene un fundamento legal que ahí aparece obviar es su referencia pero en el cual juega un doble papel la emisión de este reglamento por un lado salvo que algunos de ustedes queridos colegas de las unidades de transparencia o bien de órganos internos de control me corrija no hay como un reglamento interno de cada comité de transparencia en el seno de cada sujeto obligado en nuestro caso se decidió si llevarlo a cabo porque juega una doble vía por un lado la emisión de un reglamento interno del comité de transparencia per se es en sí misma una buena práctica de transparencia proactiva pero además en este reglamento interno se regulan las siguientes buenas prácticas que voy también a explicar entonces a mí me gustaría señalar en este primer punto del marco normativo que emitir un reglamento interno que es en sí mismo una buena práctica pero que además el contenido normativo del reglamento interno contemple precisamente otras prácticas como son plazos calidad de la información en fin buenas prácticas dentro de un instrumento normativo que además refleja una visión progresista en el ejercicio del derecho de acceso a la información esa es la primera que yo quisiera señalar la segunda tiene que ver con la mejora de los procesos esto es para un mejor proceso eficaz en el entendido que esta eficacia radica en quienes asisten al comité de transparencia en sus orígenes con la ley federal de transparencia de dos mil dos pues se había visto en cierta medida con un cierto reojo una mirada por encima la importancia de la labor que desarrolló y y y y